Hoy veremos cómo escribir el nombre Mijael, que es como se pronuncia en hebreo, pero en español decimos Miguel. Vamos a ver por qué es así y vamos a aprender a escribirlo. Pero antes de empezar no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Tenemos las consonantes y las vocales. A partir de ahí formamos la siguiente tabla, la cual les dejo en la descripción para que puedan descargarla. Así tenemos Mijael. Lo vamos a formar con MI, que es la letra número 15, con la IOD que vemos acá. Y es una I larga, MI. La segunda, JA. Esa la formamos con la HAF que tenemos acá, sin punto o sin DAGESH, como decimos. Y le agregamos una A larga, MI HA. Y por último EL. Y EL lo formamos a partir de ALEF, que es una letra muda. Le agregamos una E media. Y por último la LAMED, que es la que tenemos acá, la letra número 14. De tal manera que ahí leemos Mijael. Ahora bien, así es como se escribe en el hebreo. Pero quizás no te guste cómo suena, pero vamos a ver después cómo formarlo con o de una manera que se pueda pronunciar como lo pronunciamos en español. Muchos en inglés dirán Michael. En Alemania también hay un nombre parecido así a Mijael. Y depende del país, así será la pronunciación. Pero veamos cómo se ve con puntos, Mijael. Y sin puntos, Mijael. Pasemos ahora para los que les gusta que les digan MIGUEL. Este será más fácil formarlo. La primera sílaba MI, pues igual usamos MEV y YO. La segunda, GEL. Para esto necesitamos GIMEL. Aquí no hará falta poner la U porque no se pronuncia así en el hebreo. Entonces tenemos G y E, que es esta. E que tenemos acá. Y la G que estamos utilizando es la GIMEL de acá, la número 3. Y por último lo terminamos con la LAMED, la letra número 14. De tal manera que ahí ya nos pueden decir, MIGUEL, si es como les gusta que les digan. Veámoslo ahora. MIGUEL. Y sin puntos, MIGUEL. ¿Recordemos en hebreo? MIGUEL. Espero que hayan entendido. Si no pueden dejarlo en los comentarios cualquier duda que tengan. Y no olviden enviar más nombres. Estaremos contentos de poder realizar más videos. Gracias.